La esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Moyer La próxima primera dama publicó por medio de sus redes sociales un mensaje respecto a la efeméride del día y no le salió del todo bien, por lo que los tuiteros reaccionaron. El 18 de julio se conmemora el nacimiento de Nelson Mandela, este libertador y presidente de la República de Sudáfrica vivió 95 años, sin embargo, un error de cálculos dejó expuesta la próxima primera dama, que esta semana se encuentra en La Chingada, sí, en Chiapas, junto a su esposo e hijo. En el tweet de Gutiérrez señala que conmemora el centenario del fallecimiento de Mandela, y las legiones de la perfección no lo dejaron pasar. Ya está consejos bien intencionados. Otros ya curtidos en el arte Twittera, nadie es indispensable y todos somos reemplazables, sí. La escritora eliminó el tweet equivocado, con un tono muy ameno corrigió y exaltó la importancia del sudafricano.almoadilla Nelson Mandela 100 un líder irrepetible, recordado hoy a 100 años de su nacimiento. Felicidades Almohadilla Sudáfrica Viajó gracias a Luis Miguel en Luis Miguel la serie, pudimos ver cuando Luis Miguel le dice a su amigo Bob Palazuelos en realidad, que ha viajado por el mundo gracias a él, mediante sus redes El Diamante Negro le envía un mensaje visita también nuestra página www.imagent.com imagen televisión, como es tu personalidad según el día en que naciste. La numeróloga Claudia Sánchez nos habla sobre los problemas a los que te vas a enfrentar seguido en tu vida de acuerdo a tu día de nacimiento, no te pierdas todos los días sale el sol a las 8 am. Por imagen televisión Visita también nuestra página www.imagent.com Imagen televisión Un cancelar 002 Configuración desactivado HDHQS ¿Quién es Beatriz Gutiérrez Mula? ¿Quién es Beatriz Gutiérrez Mula? Imagen televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Palazuelo revela si viajó gracias a Luis Miguel Imagen televisión 058 Roberto Palazuelo le responde a Luis Miguel en las redes Imagen televisión 058 ¿Cómo es tu personalidad según el día en que naciste? Imagen televisión 540 Nacho Lozano El INE se prepara para con simulacros Imagen televisión 749 Luis Rey pidió ayuda para desaparecer a Marcela Imagen televisión 614 Eugenio Derbez se burla de su hijo Vadir Derbez Imagen televisión 29 Alfredo Adam explota contra Laura Bosso Imagen televisión 222 Sobre la mesa Mitos y realidades del orgasmo Imagen televisión 93 Mexicano vende discos piratas en el metro de Moscú El mundial ¿Qué importa? Imagen televisión 1-23 El peor segundo que alguien ha osado en la política ¿Qué importa? Imagen televisión 1-8 Maradona le cae el karma El mundial ¿Qué importa? Imagen televisión 1-6 Chicharito defiende las tortas de tamal El mundial ¿Qué importa? Imagen televisión 2-53 Las familias mexicanas que están en Rusia 2018 El mundial ¿Qué importa? Imagen televisión 1-47 Lozano ¿De qué? Depende cuánto costaría el país que queremos Imagen televisión 7-55 La verdad oculta Los amores de Luis Miguel Imagen televisión 6-7 Chamín Correa llama mentiroso a Luis Miguel por hablar mal de Luisito Rey Imagen televisión 3-6 Siguiente Beatriz Gutiérrez Mula canta a favor de AMLO Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Un chachacha antes de morir a 63 años de su muerte Recordamos la versión popular que afirmaba que el actor Joaquín Pardavé fue enterrado vivo El Universal Morenagate ¿Más de lo mismo? El combate a la corrupción El Universal Ediles piden revisar y capacitar a pirotécnicos a raíz de las explosiones en Tultepec Presidentes municipales del Estado de México solicitaron la revisión de talleres para prevenir accidentes El Universal Un cancelar 00236 Configuración desactivado HDHQS De lo Beatriz Gutiérrez Mula canta a favor de AMLO Beatriz Gutiérrez Mula canta a favor de AMLO El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente un chachacha Antes de morir El Universal Una 26 Morenagate ¿Más de lo mismo? El Universal Una 43 Ediles piden revisar y capacitar a pirotécnicos del Universal 052 Almohadilla Alcirre En el Universal El Universal 056 Ellos son los últimos hombres del Estado Mayor El Universal 057 Damnificados Bloquean Circulación Exigen Entrega de Apoyos Del Universal 030 Reportan Saldo Blanco Tras explosión en búnker de la Procuraduría Capitalina El Universal 033 Hay un momento para decirme voy Dice Mujica Daniel Ortega Presidente de Nicaragua El Universal 050 No vamos a aplicar la planadora como el PRI Ricardo Monreal El Universal 327 A 10 meses del 19 S Damnificados De Tlalpan Rinden homenaje a víctimas El Universal 048 Frida ya tiene su estatua en Puebla El Universal 050 El mensaje Oculto De la reina Isabel II Para Trump El Universal 1-2 El extraño video de Kintiak Litvo El Universal 025 Intentan linchar a supuestos ladrones en Placotepec Toluca El Universal 1-21 La visa para trabajar en jardinería Construcción y limpieza El Universal 2-3 Así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados El Universal 036 Siguiente El Universal 2-3 El Universal El Universal 2-3 El Universal